Hola a todos, bienvenidos a la vida de mi canal. Para hoy les tengo un clásico, tranquilo, sentado, hablando Q&A. Yo les pedí ya hace una semana y algo. Yo tenía plan de grabarlo hace una semana, pero la vida no me lo permitió. Y hoy se los voy a grabar para subírselo hoy mismo. Por eso todavía estoy con mi isolación. En este video pueden ver mi estado actual de mi cara roja. No seleccioné tanta pregunta porque al final no quiero que el video sea súper largo porque no tengo mucho tiempo para editar. Esa es la realidad. Y seleccioné nada más como 7, algo así. So, vamos a empezar. Piensa que hay cosas sin sentidos referentes. Ok, esta está muy fuerte. Esperense, vamos a empezar con otra. Piensa hacerse tu carrera o ampliar el negocio de las galletas. Saludos desde Santiago. Santiago. Ok, en verdad, no sé. Lo que la vida me lleve a hacer. No estoy negada a seguir con algo quizá de la carrera. No estoy negada a seguir con la galleta. Lo que en el momento sienta que quiero hacer. Lo que en el momento me convenga hacer. Pero no es que yo me siento y digo que mi plan de vida es tener un negocio de galletas y ya. O mi plan de vida es diseño interiores y ya. Como que no le doy tanta mente a eso, en verdad. ¿Cuáles son las cosas más significativas que has aprendido en los últimos años? Bueno, sobre todo yo creo que yo cambié de FOMO a JOMO. Si no saben, yo cambié ahora a Joy of Missing Out, algo así. Creo que como que antes yo quería hacer todo, yo no me quería perder de nada, yo quería... y ya, todo lo contrario. Es que yo no quiero saber de nada, yo estoy chilling en mi casa, no me interesa conocer el restaurante más nuevo, no me interesa juntarme con 10.000 personas diferentes, que al final tú ni eres nada de ninguno. Eso, yo creo que es lo muy importante que yo he aprendido. Y sobre todo también, como que al final, si tú quieres algo, no le de tanta mente y empieza. Si quizás te gusta algo que no es lo convencional o no es lo que se supone que es tu próximo step, no importa. Todo el mundo tiene caminos diferentes. Simplemente, si tú entiendes que, por ejemplo, yo salí de la universidad pensando, me voy de una vez a maestría, ya ahora es un millón y seis y quiero hacer maestría. O sea que al final, como todo el mundo tiene diferentes caminos, todo el mundo va a su paso, todo el mundo hace lo que tenga que hacer y ya. Esas son algunas de las cosas que he aprendido. ¿Cuántos años tienes? Yo le he respondido esto muchas veces, con mi fecha de nacimiento, mi edad, etc. Lo voy a volver a mencionar porque quiero decirles que cumplo año en un mes, exactamente, más o menos, o sea, un mes menos o dos días. Septiembre 11, 11 de septiembre. Anótenlo. Si me quieren hacer una sorpresa, son bienvenidas. También un video cantando mi cumpleaños. El punto es que sí, septiembre 11 cumplo 22 años. Ahora mismo tengo 21, pero ya dentro de pocas semanas, 22. ¿Por qué quieres bajar esas libras? ¿Te ves bien así? ¿Qué le digo? Todo el mundo sabe diferente. Como que más que todo porque antes, cuando yo no la tenía, me sentía mucho más segura de cómo yo me veía que ahora. Entonces, por eso quiero bajarla. Como que no es que yo estoy, no, sino la bajo me voy a morir. O de cómo me veo, me detesto, o qué asco. No, tampoco así. Pero sí sé que si llego a la meta que tengo, me voy a sentir mucho mejor con cómo me veo. Esto es mi caso personal. No significa que ustedes tengan que pesar menos, que ustedes se dan mal, que ustedes tienen que sentir mal. No, esto es como que mi caso, mi perspectiva. Yo me sentía mejor como me veía cuando tenía ese peso que quiero llegar. ¿Eres vegana o crud y vegana? Nunca crud y vegana. Señores, eso me parece loco, excesivo. No voy a decir loco y excesivo porque quizás ustedes piensan eso mismo de una persona vegana. Pero todo crudo. ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿cómo? No, o sea, no, no, no entiendo. Porque la soya yo la cocino, los objetales yo lo cocino, todo yo lo cocino, entonces... No, no hay forma. Y sí, no, no, no. Ay, no, no, no. ¿Cuáles productos para el cabello usas? Aceite de coco. En verdad, le estoy haciendo un video, pero lo voy a ver dentro de un mes porque el video va a tardar un mes. Probando un producto que encontré, me llamó la atención y lo estoy probando por un mes completo a ver si siento alguna diferencia en el cabello. Pero yo no uso nada, o sea, shampoo del super, conditioner del super y aceite de coco. A alguna persona se le como que pone muy grasoso el cabello con el aceite de coco, pero a mí como que yo siento que no. Bueno, depende, obviamente, si me pongo mucho. Además, yo solo me lo pongo como de aquí para abajo, aquí arriba no tanto realmente. ¿Por qué no te vas a vivir con tu hermana de Estados Unidos? Señora, mi hermana no vive en Estados Unidos. Mi hermana estaba tres meses haciendo, o cuatro meses, no sé, un tiempo, verano, haciéndolo como intercambio allá, pero ella no vive allá, de hecho, ella ya regresó. Aunque ya esté subiendo algunos videos de allá, ella ya regresó. So, ella no vive allá, por eso no me voy. Además, que al final, como que, si ella se va a estudiar, entonces yo no tengo por qué ir tan bien. No sé si me entienden. No es como que ella se fue a vivir y que, uh, me fui, uh, me voy a vivir la vida loca, voy a trabajar en McDonald's y me fui a vivir. No, es como que ya estaba estudiando, entonces yo no tengo nada que hacer allá. ¿Piensas que hay cosas sin sentido referente al feminismo? Un poco, porque a veces yo siento que como, yo no me considero nada. Yo como que en ese tema no me meto en ninguno de los dos aspectos, ni en el medio, ni en nada. Porque yo siento que a veces es como ir con lo que le conviene. Es como, a veces yo siento que pasa, el ejemplo que es más general y seguro que lo he escuchado, 10,500 veces y, wow, no estoy diciendo nada nuevo. Pero el ejemplo de que, ah, queremos que nos paguen más, queremos tener, vamos a salir de los hombres, en la empresa, bla, bla, bla. Pero luego queremos que ellos nos sigan pagando y nos ofendemos si no pagan. Entonces, no sé ni siquiera si tiene sentido ese ejemplo, pero así yo lo veo. Como que si uno va a ser, son iguales, tiene que ser son iguales en todo, no es lo que me convenga nada más. Y a veces siento, no todas, no todas, algunas feministas sí son full en todo, pero siento que alguna es así. Como que nada más para la parte de cómo viene. Yo en vez de como que, voy a decir que no, soy feminista, soy machista, soy lo otro. Es más como igualdad, pero, no sé, en verdad, no sé. No sé, es un tema muy, muy típico. Pero eso, como que, sí, hay cosas que no tienen sentido porque alguna cosa sí, otra no, y para mí tiene que ser, o todo o nada. ¿Cuál ha sido el rumor más ridículo que han inventado de ti? El rumor más ridículo que han inventado de mí. Es que yo no sé. Es que yo soy como que chilling, yo no ando de aquí en el medio buscando lío, ni nada de eso. Yo creo que ninguno, en verdad. Y como que quizá, no sé, no, no sé. No puedo responder esa pregunta porque realmente no sé. Si hubiera alguno lo digo, pero es que no me llegue nada a la mente. Por eso mismo, como que yo siento que de la gente que más se inventaba, por ejemplo, cuando salió el app ese, que tiraban cosas anónimo. Yo siento que es más como la gente que está en el medio, la gente que tiene más amistades, entonces son más amistades, resultan falsas y te empezaban a tirar cosas por ahí. Eso es lo que yo me recuerdo así como que de rumores. Pero a mí ni siquiera nunca me dijeron nada, yo siento, y nada de eso. Como que yo no ando en el medio para que me estén inventando vaina. Quizá antes, sí, pero no me acuerdo. Como que si hubo alguno antes, ahora mismo no me llega a la mente ninguno exacto que pueda mencionar. Pero ya, eso ha sido todo por el Q&A. Si tienen más preguntas, me las dejan allá abajo, cualquier pregunta, y luego entonces hago una segunda parte como dentro de un mes o dos meses, respondiendo nuevas preguntas. Y alguna de las preguntas que no he respondido también la puedo seleccionar para otro. Y nada, espero que les haya gustado, que les den like, que se suscriban, y que regresen mañana para otro video avec moi. ¡Chau! ¡Chau!